Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, queríamos pedir disculpas por el retraso. Es un montaje muy ambicioso y muy complicado. Y lo primero, perdonarnos por el tiempo de más que hemos tardado. Queríamos daros las gracias por venir a compartir esta experiencia con nosotros en nuestro trabajo intentando homenajear a una de las más grandes bandas de la historia de la música. Y hemos elegido este marco para que podáis sumergiros en una experiencia similar a la que Pink Floyd hizo en Pompeya. Os pedimos que estéis muy concentrados en el concierto, que olvidemos los teléfonos móviles, que no hagamos ruido, que no hablemos y que tampoco aplaudamos. Esperamos para el final del concierto. Que lo disfrutéis de una manera individual, lo que vamos a intentar representar aquí. Y ante todo, muchísimas gracias a toda la gente que hemos bringado para esta locura. Muchísimas gracias y espero que lo disfrutéis. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias de verdad por habernos acompañado en una tarde tan bonita. Nos ha costado montar todo un montón Nos ha llovido, nos ha hecho de todo Nos han fallado las máquinas Pero ha sido algo increíble tocar en este sitio Y tocar para vosotros Gracias por haber estado Y aquí queda eso Vamos a hacer un tema más para acabar Un tema que nos parece que encaja perfecto Para dar el broche a esta tarde Esperamos que lo disfrutéis Esto es Wish You Went Here Gracias 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 So, so you think you can tell Heaven from hell Blue skies from pain Can you tell a green feel From a coastal rail A smile from the veil Do you think you can tell Did I get you to blame Your heroes for ghosts Or glasses for trees Or hell for a cruel breeze Cold comfort for change Did you exchange I walk on fire to the wall But I leave a road in a cage How I wish, how I wish you were here We're just too low, so swimming in a fish bowl Year of the year Running over the same old ground But how we found the same old fears Wish you were here Like, I didn't give up, but I didn't know what you're here Gracias por ver el video Gracias, hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.